Lo que vamos a hacer es ingresar a muestreos y nos van a aparecer dos opciones, manual o en grilla. Manual lo que va a permitir es generar un muestreo a partir de una capa que nosotros tengamos o realizarlo sobre mapas de ambientes que hayamos generado en la plataforma o que hayamos importado y que estén en el menú de mis mapas. En este caso vamos a utilizar unos mapas de ambientes generados con el rendimiento. Le damos continuar y podemos seleccionar los lugares en donde vamos a ir a realizar el muestreo al campo. Una vez que nosotros cargamos todos los puntos lo que vamos a hacer es agarrar un punto y moverlo hacia otra zona o también eliminar algún punto y completar de esta forma todo el muestreo a realizar.